I have the horses in the back Yo no se si le va a parecer bien o nos va a matar Buenas! This is not bad for you! Como corres no? And Javi! Buenas! She is not bad for you! He is Javi! Weeeee! Buenas! This is not bad for you! And Javi! En Ronda! Queremos dedicar esta canción a nuestro amigo Javi Lee Muchas gracias por tus recomendaciones Javi de la Goyesca El tío más popular de Ronda Está todo Ronda pensando en ir a Madrid Todos a la vez a visitarte Si venís a España y venís a Andalucía Hay que pasar por Ronda sí o sí Es el pueblo más bonito del mundo Totalmente Y nos ha gustado mucho Y volveremos Ya no solo que sea bonito visualmente La comida y todo Y la gente Y la gente Estoy grabando Sí, estoy grabando Vamos a hacer una canción que suena en ciclo indoor En Foros Barceló En clase de Javi Cadencia de 75 RPM Nivel 8,5 en la escala de Born Demosle Tres Y no Tú Un, dos, tres Y solo escucha Vale, vale, ok Pronuncia mi nombre Ya me cajo, ya me cajo Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez Y prometo que 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 llevaré Conmigo aquí A sitios donde No quiso ir No temas al amor Entiéndelo No soy yo No soy yo Dibujar es sin dudar La paz En tu mirada Fágil como el cristal Que solo fue dolor Entiéndelo No soy yo No soy yo No soy yo Lo hemos hecho Imagen Imagen Que temazo Cuando cantamos nosotros sí No te vayas para atrás Javier Que se usa el envidio Esta es otra canción que le gusta mucho a Javi Javilín De la Coyesca Tell me something For you How are you happy In this No vale, no Tell me something Girl Are you happy In this modern world Or do you need more Is there something As you're searching for I'm falling In all the good times I find myself Longing For change I need the bad times I feel myself Tell me something Boy Are you tired Trying to feel that voice Or do you need more In the heart keeping Is so hardcore I'm falling And in the good times I find myself Longing For change And in the bad times I feel myself I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crap through the surface Where they can hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow La 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 Low In the shallow From the shallow Now There's more than Mr.I Y hay más que más para ti Siesta, siesta Tiene uñas de rosalía La rosalía Flores azules y quílate